Música Así que todo el mundo a afinar los cañones y plomo parejo plomo de ideas, ideas, ideas la batalla de las ideas la imprenta es la artillería del pensamiento esa frase es de Bolívar el 27 de junio próximo celebraremos el día del periodista una vez más y eso se celebra ese día lo celebramos porque ese día, un 27 de junio pero de 1818 salió en el Orinoco, en Ciudad Bolívar entonces se llamaba Angostura porque es una ciudad que está hecha en la parte más angosta del río de ahí viene su nombre, Angostura hoy Ciudad Bolívar pero allá nació Colombia, la grande bueno, Bolívar, que tenía una visión muy clara de la revolución, del proceso revolucionario se trajo una imprenta la trajo, la metieron en un barco por el río Orinoco y entonces empezaron a trabajar la repararon, la arreglaron era una bicha vieja y tal, buscaron papel de donde no había imagínense conseguir papel en plena guerra, 1818 Caracas en manos de los españoles y los españoles tenían un periódico que era la Gaceta de Caracas por donde atacaban a Bolívar de loco y asesino para abajo y denigraban de todos los revolucionarios condenaban los curas que estaban comprometidos la mayoría con el rey de España entonces escribían por ahí y decían que Dios castigaría a todos los que apoyaran a la revolución todo eso lo hicieron y lo siguen haciendo todavía siguen haciendo y ahora no solo por la Gaceta de Caracas sino los periódicos de Caracas la gran mayoría los periódicos de la burguesía de hoy son la misma Gaceta de Caracas que era editada por el Imperio Español es la misma guerra es la misma batalla entonces Bolívar sacó ese periódico el correo de Lorinoco y lo sacaban en varios idiomas además y había una consigna los soldados ganan las batallas el correo de Lorinoco gana la guerra fíjense usted la importancia que Bolívar le daba y él lo dijo la primera de todas las fuerzas es la opinión pública por eso nosotros no podemos dejarnos arrebatar la opinión pública de los escuálidos la batalla por la mente una batalla dura, tremenda y terrible casi todos los periódicos son de la burguesía ¿cuál es la burguesía? los ricos pues al mundo podemos dividirlo en dos grandes clases el mundo del capitalismo la burguesía por una parte y el proletariado nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser miembros del proletariado no de la burguesía y hay un estamento que se llama la pequeña burguesía formada por sectores medios que piensan como los burgueses y aún cuando están más cerca desde el punto de vista socioeconómico del pueblo proletario sin embargo ellos admiran a la burguesía y se convierten en pequeña burguesía entonces no son ni chicha ni limonada o como decía José Ló definete no eres molujo ni eres calamar ¿qué eres? no tiene que definirse en la Biblia está escrito no se puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo o estamos con la burguesía o estamos con el pueblo cada quien que escoja su camino y en el marco de ese modelo al que hay que señalar es el modelo que hay que terminar de pulverizar hay que echarlo abajo el capitalismo el capitalismo el capitalismo es la maldición de la humanidad es la maldición es la condena de los pueblos hay que decirlo todos los días y en todas partes y desenmascararlo y toda esta operación mediática no es sino parte precisamente de los intentos o el esfuerzo a veces desesperado del capitalismo por preservarse tratan de ocultar las causas de la crisis y su verdadera naturaleza y esencia ahora andan repitiendo a cada rato y por todos lados los grandes medios de comunicación así como las siete hermanas se habló de las siete hermanas en el tema petrolero ahorita hay siete hermanas mediáticas que dominan y controlan casi todos los medios de comunicaciones los grandes medios de comunicaciones del mundo vamos a tratar de lavarle la cara a los grandes bancos y al sistema capitalista mundial lo pudiéramos resumir incluso con la gran rosa Luxemburgo socialismo o barbarie escojamos pues escojamos el capitalismo es el camino a la barbarie el socialismo es el camino a la vida a la humanidad no debemos entonces dicho esto y conocido esto más bien sabido esto por nosotros no debemos ahorrar esfuerzos de ningún tipo en esta batalla de todos los días la artillería del pensamiento la batalla de las ideas la batalla mediática y más allá es una batalla cultural integral del resultado de la batalla psicológica de la batalla de las ideas depende esencialmente el resultado de esta gran batalla por la dignidad y por la vida Bolívar la perdió Bolívar la perdió a pesar de que tuvo conciencia pero y profunda de la importancia de esa batalla y con Bolívar el pueblo perdió esa batalla la patria perdió esa batalla pero hay que reconocerla Bolívar andaba no solo con la espada la lanza y el fusil sino con la imprenta y el pensamiento y al final si nosotros analizamos la última proclama de Bolívar ahí está le dice a los pueblos de la gran Colombia les lanza aquella frase tan respetuosa le habla al pueblo pero adorándolo incluso aun cuando le volvieron la espalda a las mayorías cuando dice mis enemigos abusaron de vuestra credulidad él ha podido decir a ustedes se dejaron engañar pero no él amó tanto a aquel pueblo a su pueblo que no quiso despedirse de esa manera mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado mi reputación y mi amor por la libertad terminaron acusándolo de cuantas cosas para justificar su asesinato su derrocamiento como ocurrió y aprobaron una ley ordenando disolver el ejército libertador así que aquel hombre se quedó sin ejército se quedó también sin pueblo manipularon al pueblo por la artillería del pensamiento hicieron creer a sectores populares que él quería coronarse rey y al final terminó muriendo solitario en Santa Marta diciendo he arado en el mar unos meses antes asesinaron a Azucre el mariscal de América ya en Berrueco hay balazo y así terminó la patria ahí se hundió el proceso de independencia de allí que veámonos en ese espejo de la historia impiremos en el correo de Lorinoco en sus páginas en su ejemplo como lo dice su editorial el primer número este correo sale con un compromiso no engañar a los lectores crear conciencia responder lo que haya que responder al adversario era la Gaceta de Caracas pero crear la conciencia y la necesidad de lo nuevo nos consumiremos consagrados de esta batalla pero no podemos perderla de nuevo no tenemos derecho a perderla de nuevo 200 años después aquí estamos nosotros no estamos exagerando cuando lo decimos aquí estamos los hijos de aquellos y de aquellas y hoy hemos retomado el camino de la independencia de la independencia de la independencia de la independencia